Me pongo de pie Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los oficios Vamos a jugar Me pongo de pie Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a sentar Porque a los oficios Vamos a jugar Había una vez Un niño carpintero Que golpeaba con martillo A todas horas un tablero Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Porque a los oficios Vamos a jugar Me pongo de pie Me vuelvo a sentar Porque a los oficios Vamos a jugar